Yo Quiero Votar y Vos es la campaña que impulsa la diáspora nicaragüense y de exiliados en España para que se cumpla con el artículo 122 de la ley electoral que exige al Consejo Supremo Electoral en estas elecciones presidenciales abrir juntas receptoras de votos en sus embajadas o consulados para que sus ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. Buscar esos mecanismos que nos permitan votar ya sea a través de las embajadas y consulados o también a través de plataformas podemos hacerlos a través de una aplicación que cuente con todas las garantías que permita que todos los nicaragüenses en cualquier parte del mundo ya sea aquí en España o en Japón puedan ejercer este derecho al voto. La diáspora y exiliados demandan que se pueda reglamentar para que se pueda votar en las elecciones de noviembre. De igual manera fue un compromiso que se firmó con el equipo de pro-reformas electorales suscrito a la UNAP y a la coalición nacional. Es una moción que sale de Zaragoza respaldada por las demás organizaciones aquí en España y se espera que esta denuncia se eleve en países como Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. Estos exiliados demandan también que ante todo se demuestre que existe unificación en la oposición. De lo contrario seguirá una tristeza de parte de los nicaragüenses que desean volver a su país. Haya unidad o no haya unidad, los nicaragüenses queremos votar y estamos deseando que esa unidad llegue cuanto antes porque no queremos una Nicaragua como la que sigue existiendo hasta ahora. Queremos una Nicaragua mejor, queremos una Nicaragua con las comodidades como las que tenemos los que llevamos tanto tiempo viviendo fuera como los que han salido hace poco por la situación en la que se encuentra y solo con nuestro voto y el voto de todos los nicaragüenses que están dentro se puede cambiar. Somos muchísimos los que vivimos fuera. Aquí en España somos más de 700.000 nicaragüenses que queremos votar. Nosotros siempre como nicaragüenses, nicaragüenses exiliados, siempre hemos dicho que debemos despojarnos y deben despojarse ellos y todos los demás partidos políticos de los egos y de las ansias individuales. Es momento solamente de Nicaragua, es momento de liberar a Nicaragua, no es momento del protagonismo individual. Creo que todos los nicaragüenses que estamos fuera y los que están ahí dentro, lo único que queremos es que Daniel Ortega pague por todos los delitos de lesa humanidad y eso solo se va a lograr en un solo bloque opositor. La moción surgió en Zaragoza, respaldada por varias organizaciones en el resto de España y que fue firmado con el equipo Pro Reformas Electorales, suscrito por la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Coalición Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voce B. Gracias por ver el video.